Trastornada y en medio de las lágrimas Eloísa Mola Castro caminaba de un lado para otro sobre las cenizas que quedaron, luego que un incendio consumiera el apartamento 302 del bloquee en la urbanización Nando Marín. Varias horas después aún no puede creer que la felicidad de recibir su casa propia el pasado 9 de mayo se haya convertido en tragedia. En el ascenso por las escaleras hacia el tercer piso donde está el apartamento se notaba la magnitud de la tragedia. El olor dejado por el incendio invadía la edificación mientras los vecinos colaboraban con la limpieza. Seis personas residen allí, tres adultos y tres niños que se salvaron de morir en medio de las llamas. Una visita de Fonbisocial acompañó a la familia Mola Castro durante toda la mañana mientras el alcalde Freddy Socarras monitoreaba el incendio ocurrido sobre la una de la madrugada de Silunis. Sí, la pobreza de esta señora que, porque no tiene ingreso, arrendó una habitación a un sobrino creo que es. Esta persona llenó la habitación de estufa eléctrica, de toda clase de enseres y dejó una estufa encendida. Los Mola Castro provienen del Banco Magdalena, son desplazados por la violencia. Hace varios años han luchado contra la pobreza que los asedia.